El costo de las ocho escaleras que sostrajeron integrantes de la sección 22 de la subestación sur del Cuerpo de Bomberos oscila entre los 30 y 40 mil pesos, refirió el director de esta estación, Manuel Maza Sánchez. Lo anterior al exponer que ayer alrededor de 60 personas, la mayoría cubiertos del rostro, ingresaron a las instalaciones de bomberos donde quisieron llevarse las unidades que utiliza este cuerpo de rescate para atender emergencias. Explicó que en el lugar se encontraban solo 11 personas que laboran en la institución, quienes trataron de impedir que los mentores se llevaran sus unidades. Sin embargo, no sirvió de mucho ya que los amenazaron, dijo el funcionario. Nada más había aquí 11 elementos, la mayoría estaban haciendo sus respectivos servicios. Fue la situación de venir a pedir los vehículos de bomberos, lógicamente que eso no se va a permitir y ni se permitió en su momento. Ellos lo que querían era un camión escalera que nosotros tenemos y que finalmente ese camión está fuera de servicio. Pero en ese momento fue cuando hicieron la amenaza de que o se les daba por la buena o que se atrevieran a las consecuencias. Y en ese momento fue que mostraron ahí que traían algunos palos y garrotes y demás. Además señaló que la camioneta Nizán que se llevaron era utilizada para atender emergencias, como es el caso de enjambres de abejas africanas. Maza Sánchez expuso que no es tanto el valor económico de las cosas, sino el valor que tienen para el cuerpo de bomberos, ya que sin esas herramientas no podrían atender a la sociedad. El valor monetario no tendría tanta relevancia como el valor que tiene para nosotros en un servicio. Si yo le pusiera un precio, puedo decir que cada escalera cuesta alrededor de 35 mil, 40 mil pesos, cada escalera, porque no es una escalera común que se compra en una tlapalería. Son escaleras que vienen hechas específicamente para nosotros, para el cuerpo de bomberos, para estar calculadas, para el peso, bueno, tienen muchas cualidades. Y la situación es esa precisamente, el valor que se tiene como una herramienta de trabajo. Finalmente dijo que el área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública será la encargada de determinar cuánto o cómo serán devueltos la camioneta y las escaleras, toda vez que la unidad de motor fue resguardada afuera de las oficinas del Magisterio Oaxaqueño. Con información de Nereida González para Diario Televisión, Néstor Ordóñez.